El viceministro de la Juventud, Ricardo Sánchez, dijo a SNSUR Noticias que será respetuoso de las decisiones que se tomen en torno a la situación de la Casa de la Juventud en Pérez Celedón. El jerarca dijo que en efecto conoce que la agrupación eleva el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, luego de la notificación de desalojo que recibieron el 24 de enero anterior. Costa Rica es un estado de derecho y en ese sentido el Consejo de la Persona Joven va a ser respetuoso de cualquiera de las vías legales y así como las resoluciones que se puedan tener. Entonces este es un proceso donde tanto la asociación como cualquier ciudadano puede llevar y trabajar mediante las vías legales que sean y que consideren necesarias. Y en ese sentido nosotros seguimos trabajando para asegurar la recuperación de un espacio que tiene que estar al servicio de todas las personas jóvenes de Pérez Celedón. El jerarca también aprovechó para hacer mención al convenio que se firmó por la asociación Casa de la Juventud y el Movimiento Nacional de Juventudes, ahora Consejo Nacional de la Persona Joven. En esa notificación que el mismo jerarca no suministró, se explica que se tiene que contar con el visto bueno de la Contraloría General de la República, situación que no se dio. Además se explicó que en 1995 la asesoría legal del movimiento decidió no dar el visto bueno por lo que no se cumplen con los criterios de legalidad. El convenio indica que debe ser referendado por la Contraloría General de la República, pero la Contraloría no le dio el refrendo. El convenio indica además que tiene que tener el visto bueno de la asesoría legal de en ese momento el Movimiento Nacional de Juventudes, asesoría legal que decidió no darle ese visto bueno. Y tercero, en el año 95 el Movimiento Nacional de Juventudes tomó la decisión de que a pesar de que ese convenio no cumplía los criterios de legalidad, no se encontraba vigente, para evitar cualquier interpretación se iba a eliminar ese convenio. Indica que los representantes de la agrupación hacen referencia constante a la legalidad del convenio, situación que no es así. Reitera, se habla de un convenio que supuestamente está vigente, siendo que eso no es así y no se indican los otros elementos posterior a la firma de ese momento. Y eso cambia mucho la perspectiva de la historia y fundamentalmente la información a la cual tienen derecho a acceder las personas. El jerarca precisó que se mantienen pendientes de este caso.